14 provincias tienen familiares con cargos en la justicia. Está en línea Irene Benito, que es periodista de Tucumán, que escribió sobre este informe. Y para conocer un poquito más, porque La Rioja, por supuesto, también figura allí, está en línea ya para charlar con nosotros. Irene, ¿cómo estás? Buen día. Antonella y Maya, te saludamos acá en Multimedia Unlar. Hola, Antonella, Maya. ¿Cómo estás, Irene? Mucho gusto, buen día. Igualmente. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, Irene, ¿qué tema, no? El nepotismo en la justicia, donde se supone que es un poder del Estado que debe tener la total independencia, y vemos y reflejamos allí a través de la información que ustedes habían realizado junto con ECTAS, bueno, esta cifra, esta cantidad de familiares inmiscuidos en la justicia con cargos, bueno, contanos un poco cómo fue la elaboración de este informe y también algunos datos con los que ustedes encontraron. Muchas gracias por su interés y por difundir este esfuerzo que realmente ha sido muy, muy grande. En esencia, lo que nosotros intentamos hacer con esta investigación es mostrar los efectos que tiene el hecho de que la justicia federal argentina incumpla la ley de ingresos democráticos sancionada en el año 2011, que establece el sistema de concursos para el acceso a los cargos del personal judicial. Me refiero a los cargos de empleados y funcionarios porque los jueces ya, ustedes saben, concursan en el Consejo de la Magistratura de la Nación, creado en el año 1994. Entonces, en definitiva, lo que aquí se intentó hacer es llamar la atención sobre esta anomalía de que el Poder Judicial se haya puesto por encima de la ley de ingreso democrático y que esto le permita seguir haciendo designaciones discrecionales, dentro de las cuales, como decimos mucho en el informe e insistimos permanentemente, puede haber personas idóneas que hayan sido nombradas, pero también se advierte un número impactante de parientes de jueces federales. El informe solamente toma como referencia a la magistratura y sus relaciones de parentesco. No hemos entrado a mirar relaciones de amistad u otro tipo de vinculaciones entre los jueces y los funcionarios y empleados. Pero bueno, creemos que la muestra es suficiente para dar una idea de la entidad, la magnitud del fenómeno. Bueno, ahí en la nota lo explican ustedes, Irene. Hicieron un análisis de las planillas del personal de julio de 2024 que son publicadas por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de la Nación. Sí. Hay información pública disponible para hacer estas identificaciones de todas maneras. La investigación tiene como 10 métodos de verificación. O sea, ese fue solamente el inicio, es decir, mirar quiénes son las personas que integran la justicia federal. Pero también esto requirió un nivel de cruce de datos muy, muy grande porque realmente es muy difícil detectar parentescos. Se hizo un esfuerzo increíble durante bastante tiempo, llevó 18 meses este trabajo. De todas maneras, sabemos que hace falta más investigación. Sabemos que necesitamos, que esto es solamente el comienzo, que hay que profundizar. Ahí en los links, que si después ustedes quieren pueden compartirlos con su audiencia, tenemos un formulario donde recibimos filtraciones anónimas para continuar conociendo este fenómeno de la designación de parentes de jueces federales en la justicia federal. Sí. Ahora, una situación y un fenómeno, lo decías vos, Irene, y ya nos venimos a La Rioja puntualmente, que se da en todo el país y en todos los estratos, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, a ver, aquí es muy importante ser equilibrados y ser justos. O sea, creo que eso es un deber del periodismo irrenunciable. Nosotros no hacemos juicio sobre la idoneidad ni sobre las aptitudes morales de las personas designadas. Nosotros no sabemos realmente si estos familiares tienen méritos para estar donde están. Nosotros vemos una situación, hay gente que ha explicado, hay jueces, concretamente los jueces de la Corte de la Nación, mandaron descargos y dijeron, bueno, estos familiares entraron en tal año, de tal manera, entraron en jurisdicciones. Bueno, esto ya queda, estas explicaciones quedan para los juicios de las personas que se acercan a la investigación y la consuman. Nosotros creemos que lo que sería bueno es que se aprecie la ley de ingreso democrático, porque primero nos parece realmente muy llamativo que solo la justicia federal esté afuera de esto cuando ya vemos que los ministerios públicos fiscales y de la Nación lo están haciendo, están haciendo concursos para el personal. Entonces ya nos parece que llegó el momento de, bueno, poner un límite y que, en definitiva, si hay parientes de jueces federales que ingresan a la justicia, lo hagan rindiendo concursos como el resto de la ciudadanía. Y que esto dé oportunidad a otras personas a ingresar al sistema judicial a prestar servicios. Es muy importante también entender que ingresar a la justicia como empleado, como funcionario, te da más allá de una retribución que sabemos que es muy interesante, sobre todo para la Argentina con la crisis que tenemos, sabemos que los ingresos son variosos, además de, bueno, vacaciones y beneficios sociales, etcétera, pero también es la manera de después acumular antecedentes claves para acceder a la magistratura. Entonces realmente ha llegado el momento de dar el paso republicano que corresponde y que la justicia se ajuste a la legislación vigente, que además, bueno, es bastante contradictorio que el sistema judicial se ponga por encima de la ley. Vemos que los ministerios públicos pueden aplicarla. Y entonces, bueno, llegó la hora de cambiar esto. La evidencia lo está pidiendo Gritos. Ahora, Irene, bueno, el informe, como bien Maya decía, si bien hacen un mapa de todo el país, bueno, puntualiza en el caso de La Rioja, ¿no?, en el juzgado federal, que depende de Córdoba, y el caso del juez federal, Daniel Herrera Piedrabuena, y bueno, mencionan allí en la nota, bueno, el ejemplo un poco de esa lógica, ¿no?, de ingresar también por parentesco, y hablan de, por lo menos, una cuñada, un concuñado, de oyernos, un poquito, ¿podés explicarnos qué vieron haciendo un Zoom en nuestra provincia? Sí, muchas gracias por la pregunta. La Rioja tiene una situación particular porque solo tienen un juzgado federal. Entonces, eso hace que haya una gran concentración de poder en manos de una sola persona y, en definitiva, de un solo grupo que es el que está dentro del juzgado federal de La Rioja. O sea, vemos una penetración muy, muy intensa de los familiares del juez Herrera Piedrabuena. Digamos, esto está hecho a julio del año 2024. Nosotros hemos intentado comunicarnos con los familiares del juez. En algunos casos nos atendieron, en otros no. Más allá de que también se intentó hablar con el juez, el juez no contestó la pregunta o la oportunidad que le dimos para que explicara esta situación y nos dijera, digamos, bueno, por qué él, digamos, había acudido a sus familiares de esta manera para llenar los cargos de su juzgado. Y nos parece que es complejo por los riojanos. ¿Y qué adujo, Irene? Perdón. ¿Por qué no contestó? ¿Qué adujo? Porque, digo, me parece que es bueno también hacerse cargo un poco de la situación y de un trabajo periodístico y de investigación que se está realizando y que requiere, entiendo yo, las respuestas correspondientes. Piedra Buena simplemente no contestó el e-mail. Nosotros no sabemos por qué razones. Ojo, ahí la mayoría de los magistrados que nosotros hemos consultado no contestaron. O sea, que él está dentro de la... De la mayoría. ...han asumido mayoría. En contraposición, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda, sí contestaron y dieron explicaciones. E incluso, en el caso, por ejemplo, de Maqueda y de Rosati, hasta lavaron la investigación. No sabemos por qué Piedra Buena no habló. Y como les decimos nosotros después, ante la duda que nos generaba el hecho de que él no haya contestado este correo electrónico, intentamos contactar a los familiares. Algunos de ellos sí nos atendieron, otros no. Lo que advertimos es que esto se lleva con pesar. Cuando vos enfrentás al personal, el personal se siente incómodo. Obviamente, les parece, digamos, a nadie le gusta, ¿no? Esta pregunta. Pero nosotros se la hacemos con término de interés y curiosidad. Queremos saber qué es lo que hace que el juez Herrera Piedra Buena se haya inclinado de esta manera por sus familiares, para llenar los cargos vacantes de su juzgado. Y también nos parece importante, insisto, por los riojanos. Porque los riojanos, en esencia, se tienen que llevar muy bien con la familia de Herrera Piedra Buena. Porque si, digamos, tienen algún problema con alguno de sus miembros, es posible que eso después les genere inconvenientes si tienen que litigar a la justicia federal. Ahora, Irene, estamos charlando con Irene Benito, que es periodista de Tucumán, que trabajó en esta investigación que, bueno, da cuenta del nepotismo en la justicia federal argentina. Y haciendo referencia puntualmente a la rioja, ¿cuáles son los vínculos que ustedes detectaron haciendo este análisis con el juez Daniel Herrera Piedra Buena? Bueno, como lo dice la investigación, hay cuñados, hay una cuñada de él, hay yernos, hay un primo. También sabemos que este juez tiene hijas que trabajan en el sistema judicial provincial, o en otros órganos del sistema judicial. Entonces, no se acaba solamente en la justicia federal, pero, bueno, nuestro objeto era acotado. Bueno, y esto... Digamos, a ver, la verdad es que Herrera Piedra Buena es un caso de muchas designaciones de familiares, pero insistimos, bueno, en 14 provincias encontramos 46 jueces que están en la misma situación de 114 que se investigaron. Entonces, bueno, forma parte de ese 40%. Sabemos que hace falta más investigación, sabemos que en estos días, con la difusión, con esta tarea que están haciendo ustedes de apoyarnos y dar a conocer este trabajo, han aparecido otros datos que nosotros no teníamos y que no podíamos tener por las condiciones tan difíciles que tiene esta indagación. Pero, volviendo al punto, y quiero ser extremadamente clara, nosotros creemos que el juez de Herrera Piedra Buena tiene la oportunidad, a partir de esta investigación, de empezar a hacer concursos y de exigir concursos para la jurisdicción. O sea, decir, yo quiero la ley de ingreso democrático que se aplique y voy a pedirle a la Corte de la Nación y a la Cámara Federal de Córdoba, que es, digamos, finalmente su órgano de superintendencia, que dé un paso hacia adelante con esto. Digamos, que se puedan presentar todos, los parientes, los amigos y también quienes no lo son y tengan la oportunidad de probar sus condiciones para prestar el trascendente servicio de justicia, ¿no? Sabemos que realmente nuestra sociedad clama por independencia judicial, clama por una justicia de calidad. Bueno, está en manos del juez de Herrera Piedra Buena y de sus pares. Es decir, esto que, aclaro, en la Argentina, esta tendencia de llamar los cargos judiciales con familiares es algo muy antiguo, viene de la época colonial, o sea, lleva siglos. Bueno, esta generación de jueces tiene la oportunidad de cambiarlo, porque tiene la ley de ingreso democrático y puede exigir su aplicación y realmente cambiar la historia, ¿no? Ahora, me parece significativo, Irene, esto que decís respecto de lo que significa para provincias chicas, ¿no? Bueno, vos sos de Tucumán, digo, acá en La Rioja viene la justicia provincial, meses atrás, muy denunciada por los vínculos, por, bueno, más allá del pedido de COIMA y demás, que le valió la destitución a una jueza. Esta idea de nos conocemos, somos pocos y nos conocemos muchos también, digo, ¿no? ¿Cómo terminan influenciando por ahí que jueces, o como vos bien decías, estén relacionados con sus propios parientes a la hora de tener que, que creo que es lo más grave, de tener que dictar justicia, ¿no? Creo que la justicia se tiene que legitimar. Esto lo pienso yo, lo siento yo, pero también lo vemos en las opiniones de los expertos que están incluidos en la investigación, Juan José Nardi y Alberto Binder. Creo que depende de los jueces, centralmente. Son las autoridades que tienen que dar señales a la ciudadanía y a la sociedad de que han entendido el reclamo que existe de ética, de integridad, de ejemplaridad. Y, bueno, ellos son el fruto de una cultura, en eso tampoco podemos rasgarnos las vestiduras, pero también pueden transformar, pueden transformar la cultura. Ellos pueden, ante la evidencia de los datos y ante la evidencia de una situación que genera desigualdad, que genera privilegios, que genera indignación en la población, ellos pueden hacer las cosas distintas. Y la idea de esta investigación es producir ese efecto. Nosotros, insisto, somos muy cautelosos con ECTAS, con Chequeado y, por supuesto, con ASIC, que es quien produjo la base de datos inicialmente, tenemos la cautela de decir, puede haber personal muy valioso en ese conjunto de familiares designados. Bueno, también por ellos es importante que haya concursos, porque ellos tienen que poder mostrar sus habilidades, su preparación, su esfuerzo, ¿no? Bueno, se supone que son los órganos, los designados, ¿no? Claro. Es importante que nosotros cambiemos esa lógica en el sentido de, a ver, ya está, esta investigación muestra algo, es una situación, además que es conocida, simplemente nosotros estamos haciendo por primera vez una identificación de jueces y familiares, estamos trazando esas relaciones. Pero creo que quedarnos solo en el malestar que esto provoca es un poco más de lo mismo. Aquí hay una oportunidad muy, muy clara de dar vuelta a la página y decir que hacia adelante sea diferente. Yo creo que por todos, por los jueces, por la justicia, por sus familiares, por las personas, por la ciudadanía que reclama justicia y también que le gustaría prestar el servicio y tener esa oportunidad, nosotros nos debemos la aplicación de la ley de ingresos democráticos y ojalá esta investigación sirva para eso y ojalá veamos a los jueces Herrera Piedra Buena reclamando esto sin más, digamos, sin más vueltas, ¿no? Aquí le estamos tendiendo una mano, le estamos dando un motivo para cambiar su proceder y legitimarse ante la ciudadanía de que tiene que servir. Sí, si bien esto es en el fuero federal, yo me quiero referir ya un poco a la cuestión política también al respecto de la justicia y a cómo se viene mirando desde la política a la justicia, ¿no? Hemos tenido en su momento una presidenta que ha cuestionado mucho el poder judicial, llamándolo partido judicial también. Hemos escuchado y hemos tenido aquí una reforma de la Constitución. Irene, también, como decíamos esto, si bien es en el fuero federal y la reforma de la Constitución tiene su alcance en el ámbito provincial, donde la justicia ha sido sumamente observada al respecto de, bueno, las aptitudes, el tiempo, la capacidad de poder estar al frente de la justicia. Digo, ¿qué observada que viene siendo la justicia desde los distintos ámbitos y desde los distintos poderes políticos también, ¿no? A ver, voy a hacer ahí un matiz. Creo que el periodismo y la ciudadanía estamos mirando a nuestros jueces de una forma muy, pero muy obstinada, porque sentimos que ellos son nuestra última... Ellos son los que nos tienen que defender frente a los abusos, ¿no? Y frente a los... Tienen que restablecer el derecho, la ley y la Constitución. Entonces, la ciudadanía y el periodismo me parece que sí hemos puesto los ojos en nuestra magistratura y en nuestras instituciones judiciales. En cuanto a la política, para mí, vamos, hay ahí una situación que no está tan clara, sin desmerecer a dirigentes políticos que sí también están abanderados con la idea de tener una justicia ética, íntegra e independiente, se observa cierta funcionalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley de ingreso democrático, que yo había dicho que se asesinaron en 2011, no, fue un error, fue en 2013, lleva 11 años vigente. Y en el Congreso de la Nación, si bien ha habido algunos legisladores que han llamado la atención sobre el hecho de que esta ley no se aplica, sin ir más lejos en las audiencias de los candidatos para la Corte de la Nación, salió el tema. No hay una insistencia sobre esto. O sea, no es que todo el tiempo están machacando. Simplemente sancionaron una ley y la dejaron al arbitrio de quienes tenían que aplicarla. Y es realmente muy grave que el Congreso haya establecido un límite en su función esencial de legislar y que el Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial Federal hayan decidido que no iban a aplicar esa ley. Insisto, esto me parece realmente complejo. Y el sistema político no está reaccionando a esa decisión de la justicia, ¿no? Hay como una especie de aceptación de que esto es así, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que ser bastante críticos porque a veces se carga sobre... Digamos, para la política a veces es fácil descargar las responsabilidades de la justicia, pero tampoco la política hace suficientemente para que la justicia se profesionalice, para que la justicia sea mejor, para que la justicia cambie en estas cuestiones estructurales que estamos viendo. Irene Benito, periodista de Tucumán, trabajó en este informe que publicó Conectas y Chequeado que habla, bueno, de este mapa familiar de la justicia federal. Muy interesante que, bueno, ahora lo vamos también a difundir para que lo puedan conocer. Irene, gracias por estos minutitos con nosotros. Que tengas buen día. Muchas gracias y saludos a la Rioja. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno.